Bienvenidos todos a un nuevo video de recompensas de Division Rivals Y no de FUTCHAMPION, ¿vale? Porque todavía no se puede La semana que viene haremos directo y así por la mañana Con la recompensa de FUTCHAMPION Hoy va a hacerlo, pero es el sueño que tenía Y que no... Que te va a poner Division Rivals solo No me mola La semana que viene, directo Así que vamos a reclamar la recompensa Tiene que ser clasificación 1 Si o si, cerrar en puntos Vale, ahí está Dos sobres de 15, uno de 50.000 Y uno de 35 Opción 2, ¿vale? En los comentarios me ponéis Que os ha tocado a vosotros Si hay algún icono por ahí O lo que sea, y si os ha tocado Y tenéis la reacción, enviármelo al correo Que aparecerá en pantalla, ¿vale? Para poder reaccionar yo A todos los sobres de mis suscriptores Una serie que hacía el año pasado, así que Si tenéis algún sobre Desde que salió FIFA 20 con vuestra reacción De enlace a YouTube o desde el móvil Me lo mandáis, ¿vale? A vuestro... A mi correo... A vuestro correo... A mi correo Y lo... Lo reaccionamos todos Ahí está Un sobre de 50, dos de 15 y uno de 35 Antes de ir con los sobres Enseño mi plantilla Para este FUT Champions La enseñáis en directo Por si no visteis en directo Pues este es el equipo Con Felipe Anderson En Rafford Salah Pero Salah No me mola del todo Y como me toque algo Vienen cambios También es Humison En la parte del MCO Y esto en la derecha Pues un William O lo que sea Después también El viernes que viene, ¿vale? Pues dejaré la imagen por aquí De los iconos, ¿vale? Iconos que podemos elegir O sea, lo enseñé en directo Posiblemente O supuestamente Se está diciendo Que puede salir algo Como lo de De Mbélé, ¿vale? Como este jugador Pues salga Un icono a elegir Entre todos los que estáis viendo En pantalla Quiero que el cuento No me pongáis Quien elegiréis vosotros Yo estoy entre dos Entre Balak Y entre Didier Drozba Porque Didier Drozba Tiene unas estadísticas Y vale un millón y pico O sea, por algo valdrá Aparte del hype, ¿no? De Didier Drozba La verdad Las cosas como son Pero bueno Vamos allá Son cuatro sobres Eh... Esperamos a un caminante Al menos, la verdad Un caminantillo Así que... Let's go Vamos Vamos allá Sobre de 15 No, no va lento No va lento Es panel Pero puede ser un mendí Puede ser un... Sisoko O un Laitan Venga, vamos con el segundo Sobre de 15.000 monedas Venga, por favor Acabéis este llamado Seaster Shield Y que me toquen Que bien de Bruin Va lento Va lento Va lento Pero no Venga ya Venga ya, tío Los Celso Me toca los Celso Y digo ¿Quién coño es este argentino? No sé si podría haber Alguien caro Pero Giovanni Los Celso Repetido Ya podría haber tocado Raffo Repetido Ya podría haber tocado Raffo Repetido Los Celso Son semi novedas O sea, muy en la mierda Pero ahora vienen los sobres buenos Los dos sobres buenos Son 60.000 monedas O 65.000 En el coger las monedas Y ahí sí que me llegan para Jim Wilson Pero me regalo por vosotros Así que si no habéis dado vuestro like Darlo ahora Por este super caminante No va ni lento, hermano No va ni lento, hermano Saca, ¿cuántas veces lo has tocado ya? Pisa Sobre de 50.000, tío Venga un caminante Por favor Caminante, tío Ahora sí No estás suscrito Suscríbete ahora mismo Estás suscrito ya Mierda para nosotros Vamos a ver Va lento Pero yo ¿Por qué no camina? Pues aquí no importa Un canal, tío Toda semana Me guardo una televisión Pida para esta mierda Loco Un rafo Lo puede salvar Sí Mis cojones Mis cojones 33 Dios, tío Es que nada, eh Es que lo mejor es un locenzo Y un canales Que están en la mierda, tío Un locenzo Y un canales, tío Así como coño Y me ponen yo a son, tío Me parece Valente mierda de recompensa Valente mierda de recompensa Nos vemos, eh Nos vemos en el siguiente vídeo Eh, me voy muy enfadado Vamos a ver